Top 5 cosas que hacer cuando estás aburrido en Minecraft Número 5. Detonar con TNT Como podemos ver vamos a explotar esta TNT gigante, adentro hay muchas TNTs Solo espero que cuando explote esta mierda, el Lager no se haga matar Mierdaaaah Número 4. Hacer una trampa. Esta es una trampa muy sencilla, consiste en ir hacia el cofre. Pero vaya sorpresa que nos vamos a topar cuando abras el cofre, que en realidad es un cofre trampa. ¡Mierda! Número 3. Hacer una casa bajo el agua. Esto es una casa bajo el agua, para llegar a ella, debemos ir en un barco. Una vez aquí, podemos bajar por medio de las escaleras, y podremos detallar con emoción, lo hermoso que es la casa por dentro. Si no te gusta, te puedes ter hechito a la grandísima mierda. Número 2. Hacer una granja de gallinas. Esto es algo muy divertido, a quien no le gustaría tener una granja de gallinas. Tenemos que alimentarlos con semillas para que puedan botar huevos y así tener más gallinitas. Semillas por aquí, semillas por allá, semillas para las gallinas, incluso semillas para tú. Número 1. Montar en un caballo. Ahora vamos a hacer un concurso de carrera de caballos. Estoy solo, así que me vale madres participar solo, el recorrido es muy sencillo. Cruzamos por el meter y ya está hemos ganado. Ahora nos divertimos con los fuegos artificiales, y tendremos diversión por un rato. Si el video te gustó, por favor dale un pulgar arriba. Compártelo con tus familiares y amigos, me ayudarías bastante. Comenta lo que piensas respecto al video. Sígueme en mis redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, te dejaré los links directos en la descripción. Puedes pasarte por otros videos que te pueden interesar, links en la descripción. Suscríbete a mi canal para no perderte mis videos. ¡Ojo! Activa la campanita para que YouTube te avise cuando subo un nuevo video. Soy número 5 y te deseo un feliz día. ¡Chao! Activa la campanita para que YouTube te avise cuando subo un nuevo video.